Llegó pura sangre nueva afuera de la ciudad Era otro viernes de fiesta con juniors de Culiacán Con amantes de las carreras y de la velocidad No se confunda compa, Ericka Estrada en el movimiento alterado Kilometraje doscientos, cuadre de arena total Motores al cien por ciento, que casi podían hablar Javier llegó muy contento Y dispuesto pa' apostar Era un junior presumido, que todas había ganado Traía un Honda nuevecito, con el motor alterado Quemando llantas seguido Siempre estando al contrario En esto baja un ranchero, de una trocona arreglada Le dijo yo acepto el reto, si me dejan la premada Pero no ha puesto dinero Tengo una mota guardada El junior dijo sonriendo Traigo dinero de sobra Y le contesta el ranchero A mí me gusta tu Honda De lo juego pelo a pelo Y a ver quién gana la polla Era ya de madrugada Y los motores rugían Pa' abrir el tono de burla Al ranchero le decían Esas libritas de mota Ya las cuento como mía Y se arrancaron los dos autos Con todo el pie en el destino El reto estaba muy alto Y jugada del destino Con el vuelvo del asfalto Quedó el Honda en el camino El junior casi llorando Le dijo aquí están las llaves Colpa deme la revancha No sabe quién es mi padre Esta lección mi cachorro Fue un encargo de tu padre Andrés Puente Andrés Puente Desde Piracán Sinaloa Recordando Es que ella por nombre Sangre Nueva Erick Estrada Le complace Y seguimos avanzando Con canciones Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Gracias.